Carlo Señor estamos de vuelta aquí en el programa What The 40. y bienvenidos, bienvenidos al que tu prefieres Un espacio donde les planteamos dos situaciones super random para decidir en cual preferimos estar Por ej Argentina, perder uno de tus sentidos de way random o perder una familia random Dios mío padre Uno de mis sentidos Uno de mis sentidos Porque imagínate Estoy como Vamos a matar a otra gente Yo perdí uno ya Dios Yo perdí uno de diciembre Ay Dios Yo la vuelto a recuperar Pero se vuelve Yo tengo Yo tengo un par de meses No pero Romero Tú tienes que tenerlo desarrollado De verdad De verdad No es igual Como el de antes Pero fue el olfato O el gusto El olfato Yo le vi Yo tengo que Pero hueles No lo perdí Que pegaste la superficie Así De verdad Y da nariz Ay Dios mío Hay que celebrarla Dice aquí Dice aquí ¿Qué prefieres? ¿Un masaje en la espalda O en los pies? En la espalda En los pies En la espalda Creo que prefiero En la espalda Es más grande Dura más tiempo Los pies ya De un punto que ya Dejan de sobarte Exacto Pero es rico Un masajito en los pies también Esa mujer que te hace No Ese no me lleve de nuevo ¿Qué masaje? Mira mi amor Señores yo lleve al panda Donde unos chinos Quedábamos ¿Sabes? No pueden No pueden Y le daban así Can, 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 can Y así como con los nudillos En el cuello Y él me decía No te puedes mover No Mira y esa vaina durísima Con un dolor Por yo Porque dije Que pa' quitarte el estrés Entonces después La doña vine Me dijo Que yo era un hombre Que yo tenía que aguantar El otro Yo digo Por lo menos si me duele Pero que fresca esa china Y los pies Mira y yo dije Entonces ya después Los pies no me podía quejar Tampoco Mira jamás Nunca en mi vida Voy pa' allá Vamos a volver hoy mismo No, no voy a volver A ningún lado Ah, después de aquí Me notaba Esos chinos Sí, está En un apartamento Ahora te cuento Porque no la vamos de una Vaya llévalo ahora los chinos Inventar una red social O inventar una nueva medicina Yo me acuerdo Una red social Eh Una red social ¿Qué es lo que? Una red social O una medicina Una medicina ¿Para qué es? Si me invento la del COVID ¿Para qué es la medicina? O sea Para lo que tú quieras Para lo que tú quieras Puede ser Eh Yo entiendo Que una nueva medicina Sí Y se vuelve mundial Porque la red social Todo está creado ¿De qué van a crear Una red social ahora? Es difícil Tú crear una red social Ponte a analizar Yo pienso Que una medicina Porque puedo ayudar A las personas A mejorar su vida Tú lo dices Por hacerte rica Babosa Dice que ahora Para ayudar a la gente La que me ayuda ¿Tú te imaginas Que yo puedo inventarme La cura del cáncer? Ah, no Eso es por eso digo Una medicina Así que se vuelva mundial Imagínate Ay, sí, es verdad Hay que ayudar También dice Siempre tener Demasiado trabajo O siempre tener Demasiado tiempo libre Demasiado trabajo Demasiado trabajo Mil por ciento Me gusta tener trabajo Y cosas que hacer Me entretengo Se me ve la hambre Mira, el tiempo libre Es algo necesario Porque en ese momento Tú descansas Reconectas Todo, verdad Te hace mucho bien Pero si tengo que elegir Entre esos dos extremos Prefiero el trabajo Porque te da un propósito Te da un motivo Para levantarte todos los días Te da organización Estructura tu vida Estructura Te da un sentido De que logras cosas Te da beneficio Te da tu cuarta Y tú Rosemary Tiempo libre Mucho trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo Claro que sí ¿Qué más dice? No tener que pagar nunca Los impuestos O no tener que pagar nunca La comida Los impuestos La comida Atención a los emprendedores Atención a los freelancers Los impuestos Tú dices Tú pagamos impuestos Pago mucho impuesto Mira, se supone Que tú también Pagas impuestos Claro Todos aquí pagamos impuestos No, pero tú sabes Por donde ya iba Tú pagas mucho impuesto Eso es porque tú ganamos Porque el panda pica El panda pica Pero, ay, Rosemary Por favor Porque la gente no ve También Tú se marca Tú se marca Y marca Está guía O sea, pica y pica Dice, dice Aquí todo el mundo pica También Dice Todo el mundo pica Dice Aquella es la otra Que siempre vive Que hay ahí Una etiquetadora de gente ¿Quién? Rosemary Tú también Tú te vas a hacer Apoyo y facturo La verdad La que no tiene nada tampoco Apoyo sí Atención marcas Gracias Pueden seguir llamándome Si no entiendo Ay, esa está fuerte La otra Traicionar a tus amigos O traicionar a tu país Wow Traicionar a mis amigos Mira, la verdad La verdad Pero traicionar a mi país ¿A qué nivel? Como una Que se pongan como terrorista No es muy fuerte Mira, la verdad La verdad Yo creo que Depende de la traición Traicionaría a mis amigos Yo también Le pido perdón Me van a banear del país Pero el país nunca Te va a perdón Yo dije que está De terrorista Y después Me ponen como persona No grata En este país Hay Hay muchos no gratos No, no, no No, no, no Dice aquí Estar Esposado Por una semana Con Beyoncé O estar esposado Una semana Con Cardi B Con Beyoncé Beyoncé Caribe me pusiera loco A las dos horas Tuviera yo loco ya Pero piensa bien Piensa bien Porque Beyoncé Cuando se monta En Sasha Pierce Y arranca Pero no Porque Beyoncé Beyoncé madre Nos vamos con Blue Ivy Por ahí A un parque ¿Cómo que hace? Beyoncé Tomás Rao No lo suba Irma, por favor ¿Por qué no lo van a subir? ¿Por qué lo haces? Si hay gente que te está viendo No, porque soy inconfiante Tú sabes que Irma, tú le dices No lo suba Irma, lo busca La verdad Es en familia Ajá, en familia ¿Y tú, Rosemary? Cardi B o Beyoncé? Beyoncé, Beyoncé Amasin Golegre Me lo es Cambiar, cambiar tu apariencia O cambiar tu personalidad Cambiar mi apariencia Estoy en eso Claro Ay, le gusta ¿Cuáles son las opciones? Cambiar tu apariencia O cambiar tu personalidad Mi apariencia Mi personalidad es chula Mi apariencia Me lo es ¿Mía personalidad? Mi personalidad es chula ¿Eres de Italia? Mi personalidad La bolanza La tuva ¿Y tú, Rosemary? Es chula La apariencia, claro ¿Qué se cambiarían? Si pudieran Yo me cambiaría la nariz Me pusieron un poquito más fina Tú lo has dicho ¿Cómo vas a telar un chin aquí? Después todo está bien, mi amor Míra ese cuello Míra esas jaboneras Míra ese cuerpo, ¿eh? Yo creí que yo iba a seguir abriendo Yo me asusté No, Dios mío Rosemary, cuidado Porque dicen ¿De qué, 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 qué? ¿De qué, qué? Dime de lo que alardeas Y te diré de lo que querés ¿De la jabonera? No, mi amor, ahí están No, que cuando uno alardea Cuando uno alardea Dicen que eso Dicen que, 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 que Pero es que no carece Porque ahí están La estás viendo O sea, no hay manera Yo dije ¿Qué te cambiarías? Mi personalidad Mi cuerpo Pero de qué, que te cambiarías Del cuerpo Ah, mi abdomen Lo quiero más definido Quiero piernas más fuertes Quiero glúteos de acero Ella quiere ser Gracie Ok, muy bien ¿Quiero todo eso y tú? Yo cambiaría mi torso completo, ¿no? ¿Pero qué torso? Mi torso completo Tu torso es lindo, panda Tu torso es sexy ¿Tú sabes que tú tienes fans? Ay, Graciela No empieza ahora Señores, el panda Muchos amigos que me han tirado Dije, mira, pero el panda está lindo Es una fila Señores, déjenme hablar disparada Te ponía que es fan del DH Es una fila Yo quiero cambiar mi torso Y tener cuadritos Tener un pechito Tener que Que se me vean las dos pitolas Que se sexicita Esas dos pitolas Y yo las regalé ¿Te imaginas el panda con cuadritos? Esas dos pitolas yo las regalé Ay, yo me lo imagino ahí En la playa Ahora, ¿tú te imaginas? Yo sería insoportable, de verdad Pero Papá Dios sabe lo que yo sería insoportable Oh, freco No, de verdad Yo creo que yo Yo sería un poco privón Eso está bien Sé privón ¡Un poco! Sigo un poco Un poco soy ahora, ¿verdad? Ay no, señora Mentira Que me vas a la venta La foto del viaje del panda Con ese toros No, yo viviera Con el pecho abierto Esa pinta de Europa Con ese toros Tener dientes de tiburón O no tener dientes De tiburón Yo creo que No tener dientes Y me pongo una prótesis Ah, bueno Mira, me voy contigo Que con esa fila de dientes Que tienen los tiburones Los tiburones Tienen como 700 fila de dientes Se puede batar uno Como el tiburón Oye, la gente Me voy a decir Que Romario Deja de estar tirándome pa'lante Ay Porque he dicho Que mucha gente Que me pregunta por ti Ah, pero que se resumen Fuera del aire Tú debes decir Para no ver Pero claro Yo lo he mandado Para el padre Señores, pueden mandar Le pueden mandar Solicitudes Al 809- 1933-830 Ah, pero con los medios Sí se puede hacer, ¿verdad? Ay, verdad No, conmigo no Porque es casa Yo puedo ser la mediadora Ay, verdad Que lo hicimos aquí una vez Vamos a cambiar ¿Esta va a ser? Este va a ser Lo que hice Sí No, no, no Señores ¿Qué haces aquí? No, no hay ningún Sí Señores No Podemos hacer ese secreto Tranquil ¿Qué más de resumen? ¿Qué más de currículum vital? ¿Qué más de currículum vital? ¿Qué más de produccion? Al 809-33ule 833, no lo vamos a compartir Ustedes lo mandan ahí, porque el padre es muy discreto Dios mío, padre Mira, mira, guasa, mira, mira Ay, ay, guasa, está repleto Ay, Dios mío, eso me llega El programa lo escucha mucha gente El programa está en Curriculum y está ahí con fotos Y el guasa de ella que tiene Ay, Dios mío, ahorita no llega nadie Ahí sí es verdad que me voy a llorar Para la playita Tener instantáneamente un título universitario Con todos los conocimientos incluidos Obtener 100 mil dólares en efectivo Dime de nuevo Yo tengo un título universitario con todos los conocimientos 100 mil dólares en efectivo Claro que sí, que nada Digo, niños estudien, estudien, ¿eh? No, 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 pero increíble este WhatsApp Oye, de verdad Bueno, yo estoy de este lado ¡Panda! ¡Oyente! ¡Ah, viene aquí! Panda tiene una boca sexy Dice aquí en WhatsApp Señores, pero de verdad Sigue leyendo, sigue Panda, eso no se usa ya de que hombre con cuadrito ¡Ja, ja, ja! That butt es la que está ¿Quién es esa? That butt That butt, that body That body Ok, ok Ok, vuelan, señor Oye, Panda, me gustan tus labios ¡Oye! Panda, pero esos labios llaman Son labios llaman gente Rosemary, tú eres el diablo No, porque si le hicimos esto, lo va a ser usted Mira que eso es verdad Toda la gente activa contigo ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Panda, me gustan esas camisitas que tienes puestas hoy de rayitas Te quedan espectacular ¡Ay, te dan bien! Y dice una sexy full ¡Ay! Dice, 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 mira Panda, dice aquí Panda De boca ¡Más linda! Y le pusieron el emoji de boca Y le pusieron el panda está bello Oye, oye Oye, dice El panda tiene una mirada penetradora ¡Ay, ay, ay, ay! Que penetra Sigue leyendo Sigue leyendo porque esto está activo, señores Aquí tengo uno que dice Panda, por favor, quiero una cita contigo Respóndeme los diez Me estoy desesperada ¡Ay, Dios! Oye, dice aquí Dice aquí Espera todos los domingos solamente para ver tu mirada Encuéntale al panda ¡Ah! Oye, dice aquí Tú te estás inventando ¡Que es de verdad! Panda, eres hermoso ¡Míralo ahí! Mira, te lo juro que es verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos una llamada buena! Pero, oye Espera, espera, espera ¿Quién es? Es 70 ¡Ah, cuente! Dígame a ver, 70 Yo soy el presidente del club de fans del panda ¡Uy! ¡Ay, 70! ¡Cupa Panda! ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Cupa Panda Club Panda! ¡Mira! ¡Pues, por casualidad! ¿Ustedes son los que tienen la protesta el 39 de junio? El 39 de junio Ustedes son los que tienen la protesta del fan el 39 de junio Tú no sabes que al panda le dicen Gusti ¡Ah! ¿Cómo, cómo? ¿Qué es tu Gusti? Gusti Gusti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, eso gusta! ¡Eso gusta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gracias por tu llamada! ¡70, gracias por tu llamada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero este WhatsApp, señor, oye aquí ¡Panda está! ¡Panda está! ¡Vente de 10! ¡Ay! ¡Cupa! ¡No me lo está gozando esa vaina! ¡Pandil y botín! ¡Señores! ¡Maquillaje de Sephora! ¡Pandil en su print! ¡Hay un código que yo no entiendo! ¡Dice Sexyful para Kuni! ¿Qué es Kuni? ¡Ay! ¡Para amor! ¡Para Kuni! Tenemos aquí otro WhatsApp que dice ¡Panda, te tengo un par de gorras verdes! ¡Ay! ¡Me gusta, me gusta lo de gorras verdes! ¡Lo de gorras verdes! ¡Señores! ¡Señores, cuidado que se oye todo, eh! ¿Qué es lo que están secreteando ahí? ¡El cachete del panda son bellos! ¡Diciéndole algo! ¡Dios mío! ¿El cachete de qué? ¡Para ti! ¡Casi no se comió un pan de cabello! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Verdad que ya son michipinches y se dicen hasta secreto ahora! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Un último WhatsApp que dice ¡El panda está como el pan cotizado! ¡Ay, Dios mío! ¡Señores! ¡Dejen el... ¡Ah, pero bueno, Dios mío! ¡Maquillaje de ser fuera a partir de suprim! ¡Este programa nos respetan aquí, Irma, porque tú hiciste que no se hiciera! ¡Porque esa es tu canción! ¡Tú estás duro sin ir al gym! ¡No, debo de allí! ¡Maquillaje de ser fuera a partir de suprim! ¡Nunca tener carro! ¡Nunca tener una mascota! ¡Nunca tener mascota! ¡Ay, no! ¡Nunca tener carro! ¡Cuidado! ¡Y mira que yo he tenido perro que cama! ¡Mis cookies! ¡Pada, tú si eres hablado! ¡Que te pasen a boca! ¡Mi amor, yo tengo dos hijas que son mascotas! ¡Ollentes! ¡La voy a... ¡Que te pasen a boca! ¡Ollentes! ¡Que le dicen hoy que le van a intentar! ¡Hay una aplicación que resuelve todo, señores! ¡Hay una aplicación que resuelve todo! ¡Ya, qué falacia, panda! ¡Qué falacia, panda! ¡Déjalo! ¡Dije que tú vas a andar a pie! ¡En taxi todos los días! ¡Dije que por unos perros! ¡Oye! ¡No, no me he puesto a dos perras! ¡Pero Romery, esas son mis hijas, mi perra! ¿Qué es lo que me están oyendo en el programa? ¡Tú lo puedes decir sin caridad! Pero no que me están oyendo, yo no puedo despojarme de mis hijas. ¡Dije que por un carro! ¿Y qué es eso? ¡Panda, mira! ¡El manimalista! ¡No, ningún manimalista! ¡Esas son mis hijas, de verdad! ¡Fedetariano! ¡Nas y turno! ¡Que te digan que te quedes sin carlota por donde en carro! ¡Oye, ahora! ¡Es lo mismo! ¡No, no lo mismo, panda! ¡Es mascota! ¡Es mascota o es hija! ¡Lo único que es esa es humana! ¡Habrá de vegetariano! ¡Es humana y nació de tus entrañas! ¡Rey de reyes! ¡O sea, ahora es eso! ¡No, no, no! ¡Puedes estar programando de expectativas! ¡No, no, no! ¿Salvar una vida o que alguien te salve la vida? ¿Salvar una vida? ¿Sí? Porque si me salvan la vida, estaba en peligro. ¿Salvar una vida? ¿Y estaba en peligro también si tú le salvabas la vida? ¿A la otra persona? No, no sinceramente. ¡Claro! No, porque pues una gente que se está ahogando y yo voy y les recato. Ajá, esto no está en peligro de tu vida. Que ella te ponga la mano en la cabeza y tú te ahogues. Ella es pensando que tú no usas la vida. Pero tú el sombrero negro ahora. Tú cambiaste de sombrero. Uno era el amarillo que te tocó. Está con ese sombrero negro ahora en la cabeza. Ser calvo, pero estar en forma o tener sobrepeso con una cabeza llena de pelo. Oye, gracias. Ser calvo por estar en forma. Ser calvo. ¡Bolindo! Al buen disco. Mentira, no relajamos. Ser calvo y tener un buen cuerpo. Mira, más calvo aquel diache. No, pero señores, pero... ¿No se imaginan el panda calvo? Lo que pasa es que me vería raro porque no me sale barba. Porque los calvos se ven bien cuando tienen barba. O sea, para mí, entiendo. Pero yo dije que calvo va a parecer un huevito. Literal, porque no tengo nada. Me salen tres pelos aquí como Garfield. Mira la que... Como que... Ay, hay una cosa que me pone calvo. Deja ver. Espérate. Señores, te programas en vivo, efectivamente. Deja ver. Ay. Ay, Dios mío. Ay, no. Tú ves que me veo raro. Ay, Dios. Tú dile. Mira, Irma, me parezco a Pedro. ¿Y quién es Pedro? Uno de la universidad. Uno de la universidad. Dios mío, señores. Hasta aquí el que tú prefieres el día de hoy. Por ahí venimos con el tú sabías de hoy. No se vayan. Seguimos con más. Mira, Jackie Kennedy tiene mucho estilo. Sí. Ella fue conocida por su estilo. Estilo. Hay una película que se llama Jackie con Natalie Portman que fue nominada al Oscar. La película es un suero de miel de abeja. Usted cuando pone el suero de miel de abeja que caiga así, así la película. Pero la actuación de ella fue espectacular. También tenemos a Carolina de Mónaco que es la mamá de Carlota Casiraghi. Que me la encuentro una de las mujeres más espectaculares de esta tierra. Es bellísima. Pero Carlota es la princesa de Mónaco. Ajá. Ok. La viuda del compositor. Por eso lo pusiste.